Sensación Con las sucesivas entregas de NBA 2K, 2K Games ha ido dejando tan atrás a su rival que ya ni se ve. Cuando ya se ha conseguido un nivel tan espectacular, casi fotorrealista, poco más se puede añadir. Aunque tras la baza del año pasado de incluir a Jordan y poder revivir sus mejores gestas, solo podía superarse yendo aún más lejos, incluir a muchas de las leyendas de la NBA de todos los tiempos y sus equipos respectivos. Y no solo contentos con eso, dependiendo de la época a la que pertenezca ese equipo, el look de la cancha, indumentaria y retransmisión serán como eran años atrás. Sin duda, un gran sueño hecho realidad para cualquier fiel de la NBA. Poder enfrentar plantillas actuales y clásicas, cada uno con su propio look y con sus mejores estrellas, todo esto en un solo juego. Las opciones de juego que nos permite esta propuesta van desde partidos de exhibición, a partidos oficiales, a vivir toda la temporada completa con nuestro equipo preferido, o a crear incluso a nuestro propio jugador, empezando como novato y ganándonos el puesto de rookie destacado para ir ascendiendo y fichando por distintos equipos. Todo ello contando además con una gran comunidad conectada online que nos espera para enfrentarse en cada una de las distintas opciones multijugador. Además, podemos compartir nuestros vídeos en YouTube, Facebook, Twitter y demás, así como diseñar nuestras propias zapatillas deportivas y ponérselas a los distintos jugadores. Los partidos son muy vistosos, contando con un aspecto más increíble que el del año pasado. El control intuitivo con el pad se complementa con otros controladores como PlayStation Move, por ejemplo, aunque nosotros continuamos recomendando el mando de toda la vida para este tipo de juegos. Cambiar estrategias, jugadores o dejar que la CPU se encargue de unas u otras acciones son algunas de las opciones que podemos activar o no antes del partido. Las repeticiones de las jugadas más destacadas son televisivamente espectaculares. La animación y el ambiente de los seguidores en los propios partidos varía según el espectáculo que se dé en la cancha, sobre todo si se producen parciales destacables o jugadas espectaculares continuadas. Las distintas configuraciones del juego en cuanto al control logran que hasta el más tocho en juegos de básquet pueda disfrutar sobremanera con este título. Hay que indicar también que NBA 2K12 ofrece visionado en 3D, tanto para teles estereoscópicas como para teles que no lo son, ofreciendo el visionado rojo-cian típico del de cartón. En ambos el 3D está muy bien aplicado, sobre todo en las repeticiones. Otra vez, NBA 2K reina con un gran espectáculo que representa fielmente lo que es la magia de la NBA.